Amigos amantes de la naturaleza, aquí les traemos un nuevo video de algo sorprendente que pasó en mi huerto. Un pequeño huerto que está en la azotea de mi casa. Como ya les he comentado en otros videos, mi huerto está en la azotea de mi casa. Y la razón es muy sencilla, es porque cumple con varias funciones como son el aprovechar un espacio que generalmente no se utiliza. Un espacio que a veces solo sirve para guardar cacharros. Además el huerto sirve de aislamiento de la casa del tremendo sol en estas tierras del desierto. Unas tierras del desierto donde llega el calor hasta los 50 grados centígrados. Otra de las funciones es cosechar hortalizas, frutas y lo que más me apasiona es producir chiles como el chitepín sonorense. El habanero y otros, pero sobre todo el chile más picante del mundo. El chile Carolina Reaper que tiene el récord Guinness en cuanto a picor. Para que ustedes tengan una idea del picor del chile Carolina Reaper, basta comentar con decirles que es unas 10 veces más picoso que el chile habanero y unas 22 veces más que el chitepín sonorense. Todo esto en un pequeño huerto casero en el techo de la casa. Bien, últimamente he visto algunos destrozos en la mayasombra, en algunas plantas y ahora en mi almácigo de chile Carolina Reaper, lo más preciado que yo tengo. En este almácigo también tengo tomate cherry. Me quedé sorprendido cuando mi perro, el borolas, así se llama, perseguía una ardilla sobre los ardientes techos de la casa. No comprendía cómo había llegado hasta ahí. Estoy en una parte de la ciudad muy alejada del campo. La ardilla solo buscaba hidratarse en un hábitat de techos ardientes, donde no hay nada más que mi huerto. Una vez analizando todo esto comprendí que su intención no era hacer daño en mi huerto, solo sobrevivir. Así que solucioné el problema poniendo un dispensario de agua en el exterior del huerto, en el que se hidratara la ardilla. Y bueno, pues esto parece que fue la solución de este problema. Ya le he visto tomar agua y espero captarla en video. Ya no se mete más a mi huerto, ya no hace destrozos. Y en agradecimiento le pongo algunas croquetas como alimento. Queridos amigos, esto es todo por este momento. Saludos y hasta pronto. Saludos y hasta pronto. Saludos y hasta pronto.